RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión RTV Noticias 7 de la mañana, 8 minutos señoras y señores Bienvenidos a las noticias aquí en el canal RTV Hoy es lunes 5 del mes de septiembre Venimos a una nueva semana Esperando que toda la situación esté bien Que no haya pasado porque no nos dimos cuenta de pronto Que sucedió dentro del recorrido De la alborada general Que se realizó el día 3 de septiembre No vimos pues en el Hasta donde participamos No vimos ninguna afectación Esperando pues que no hayan sucedido Hechos muy lamentables Hasta ahora las autoridades pues no han dado No han entregado un parte de Lo que pronto haya sucedido en esta alborada En sitios donde si la situación está bastante crítica Es en el medio y en el alto Baudó Por el tema de De vendavales Me dicen que en el bajo Baudó O en el medio Baudó, perdón Hay más de 7 mil familias afectadas Están tratando de coordinar con Riesgos y desastres para Poder sacar esto adelante Lo mismo que en el alto Baudó No lo ha comentado Su alcaldesa también Trataremos de hablar con el alcalde de Riosucio A ver cómo avanza la situación De la invasión en el Corregimiento de Belén de Bajirá Para que también nos cuente El alcalde de toda esta situación Hemos hablado El día viernes con el secretario de gobierno De Mutatá Que el señor Guevara Que se puso hasta bravo y colgó Su teléfono a raíz de las Preguntas que le hacíamos Pero vamos a conocer en detalle Y hoy trataremos pues de hablar con el Alcalde de Riosucio También ayer en Quindó hubo Consejo de Seguridad Esta vez no sé qué Decisiones se haya tomado Pero bueno, esperemos a ver Si podemos conseguir por ahí detalles Para contarles a ustedes Lo sucedido ayer en ese Consejo de Seguridad También ya está En circulación el decreto 2.22 De la administración RTV Noticias Ahora la radio se toma la televisión RTV Noticias RTV Noticias Ahora la radio se toma la televisión RTV Noticias RTV Noticias Ahora la radio se toma la televisión Ofrecemos disculpas Tenemos situaciones técnicas Se nos está saltando aquí Al parecer uno de los aparatos Y nos está sacando Del aire constantemente Vamos a tratar de seguir con el noticiero Pero si Se presenta otro inconveniente Nos va a tocar Suspender las noticias Por el día de hoy Mientras podemos organizar Este aparato Les decía que ya empieza otra vez El decreto Ahí está el 2.22 Decreto de tránsito de movilidad Donde se manifiesta que A partir de la fecha De firmado este decreto Comienza nuevamente El pico y placa Para motos Y para carros Hay unas entidades Que van a estar Se pueden movilizar En los días de pico y placa Entre otras cosas Ahí estamos incluidos En los medios De comunicación Pero hay que tener el permiso Del señor secretario De movilidad Para poder Mirar esta situación Vamos a Más adelante Tratar de comunicarnos con él Para hablar un poco De esta situación De movilidad Que también se vive En Quindó Don Francisco Palacios ¿Cómo amanece? Con un buen día Rafael Para usted Para todas y cada una De las personas Que nos ven a esta hora A través de Nuestro cable operador STVnet Y todas las personas Que nos siguen A través de las redes sociales Y nuestros canales aliados Como son Cablecel Ben Vaya Solano Y TV San Juan En Izmina Señor También se realizó La sesión De la mesa Del posconflicto En el departamento Del Chocó En cabeza Del señor Modesto Cerna Recordemos que él es El consejero departamental Para este tema En el cual tuvieron Diferentes entidades Dando a conocer Cuáles van a ser Las estrategias Que se van a manejar En el departamento Del Chocó Ahora que se firme O ahora que ya se firmó La paz Y que se supone Que después del plebiscito Pasarán cerca de 90 días Para que los guerrilleros Del Chocó Que también va a tener Un territorio Que creo que es El municipio De Río Sucio O cerca del municipio De Río Sucio Donde se van a habitar Los señores De la FARC También en ese tema Del municipio De Río Sucio Y colindando Con el municipio De Carmen de Arien Hay inconvenientes Señor Estarían habiendo presiones Por parte de algunos grupos Tipo paramilitar Como se han denominado Y los cuales Estarían ingresando En territorios De resguardo Indígenas En territorio De resguardo De las comunidades Negras Estarían desplazando Estas comunidades Y estarían utilizando Estos territorios Para algún tipo De actividad ilegal Toda vez Que manifiestan Las comunidades Que estarían Cerca de 10 kilómetros De los lugares Que se habrían escogido O el lugar Que se habría escogido Para la concentración De los grupos Guerrilleros de las FARC Esa es otra situación Que se está viviendo En algunos sectores Del departamento O en algunos municipios Donde ya hay Presencia De grupos paramilitares No solamente Para este sector Sino para muchos De los sectores Se va uno Pero llega otro Esa es situación Gravísima Que tenemos Ahí es donde Uno se pregunta Bueno, la paz La ponen Con el grupo De la FARC Para cuando Pondrán la paz Con el ELN Y con estos grupos Paramilitares Que hoy Pues Lo único que crean Eso sobra Para las comunidades Porque la comunidad También se afecta Y se entristece Y se asusta Por eso es que No se va a acabar El problema De víctimas Y desplazamientos En un departamento Como el Chocó Todos estamos Convertidos En víctimas Los que vivimos Aquí en Quindó Por la situación Que se vive En Quindó En la parte urbana La violencia Que está reinando En nuestra En nuestra ciudad Capital Donde algún grupo De delincuencia En común Pues Amedranta En la población Pero estos pueblos Como los nuestros Los municipios También Siguen afectados Por estos grupos Sea el ELN O grupos paramilitares Que también Que también No dejan Que la gente Pueda Estar Tranquila Rafael Y sumado a esto Todo lo que usted Manifestaba al principio Lo que está sucediendo En el Alto Baudó Medio Baudó Con el tema De las inundaciones Serían aproximadamente Según la información 21.600 personas Las que estarían Siendo afectadas En estos dos municipios Debido a las inundaciones Recordemos que Estos dos municipios De nuestro departamento Han sido largamente Asustados también Por la violencia A lo largo del tiempo Si hombre Situaciones lamentables Situaciones lamentables Municipios como El Alto Baudó Que Fuera del vendaval Que se viene La afectación Que tienen Las comunidades indígenas Y las mismas Comunidades afro Hoy que pasan Las dificultades Más grandes Pues La naturaleza Les hace una mala jugada Y hoy No sé cómo tenga O qué tenga previsto El departamento Para poder socorrer A estos municipios Vamos a tratar De hablar Con Rafael Bolaños Es el jefe De riesgo Del departamento A ver qué Se va a hacer Cómo se está Atendiendo Esta problemática Si ya De nivel nacional Han tocado Ya han manifestado Algo Perdón Para poder De entregar Esas ayudas A estas comunidades Que están afectadas Por este vendaval Personas que Lo han perdido Absolutamente Todo Y vamos A tratar De ver Si hay una Pronta solución Qué se va a hacer Con estas comunidades Porque Un departamento Como este Donde la situación Económica No es que sea Muy buena Y le toca Atender esta cantidad De situaciones Pues No aguanta 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 por la misma Problemática Que vivimos Permítame darle Entonces tres Noticias buenas Para que salgamos De las malas La primera Fue la visita Del señor Ministro De Ambiente Al municipio De Andagoya Donde se van a conocer Algunos temas Sobre todo La petición Que le ha hecho El señor Presidente de la Nación De establecer Una política Ambiental En la cual Se le pueda Dar incentivos A las personas Que hagan Una política Ambiental Responsable Razonable Y sobre todo Sostenible Que permita tener Proyectos productivos Pero sobre todo De conservación En lo que tiene que ver Con el tema ambiental La segunda Que también tiene que ver Con el tema ambiental Son los proyectos Que está desarrollando Codechocó Para la protección Del manatín Recordemos que ya El IAP Había empezado Una campaña En la cual Estaba buscando Rescatar Lo que es el manatí Lo que es la nutria Lo que es La buquiancha Y otras especies Que se encuentran En peligro de extinción Ahora se suma Codechocó Lo va a hacer Específicamente En el lago azul De los manatí Ubicado en el municipio De Unguía Y la tercera Viene a ser El inicio De los juegos Súperate Zonal municipal En el municipio De Quibdó Que tuvo amplia Participación De los jóvenes Y el día viernes En cabeza De la secretaria De educación Perdón La secretaria De deporte municipal De la coordinadora De cultura Y el coordinador De juventud Desde el municipio De Quibdó Se realizó El lanzamiento En el malecón De esta ciudad capital Sí señor Eso todavía no ha terminado ¿Cierto? No señor Eso va hasta el 20 Si no estoy mal Hasta el 20 O sea El día que comienza Las Días El 18 Dos días antes De las banderas De las fiestas A propósito Dentro Ahora que usted Me hizo acordar De la noche De el 3 Tuvimos la oportunidad De hablar Con algunos presidentes Barriales A raíz de la situación De elección De Del plebiscito Que se va a realizar El 2 de octubre Donde la gente Dirá el sí O el no Ya hubo Una coordinación Mucho Una mejor coordinación Se cambiaron Los papeles En el tema Barrial Por decir algo Ya el Roma Roma y Pandeyuca No van a ir Ahora van Alameda y Pandeyuca Que están En la frontera Alameda Pandeyuca Para el día Sería el último día El 30 ¿Cómo? El último día Ese sería El 29 ¿Y quién cierra? Roma va a ir El 28 solo El 30 Va a ir Yesquita Yesca Grande Claro A que van a tener La oportunidad De pegarse ahí Los barrios Sería bueno Y perdón Que lo interrumpa Rafael Que entonces Se pida un documento En el cual se explique Realmente cómo van a quedar Recordemos que la semana anterior El señor Ramón Cuesta Ya había hablado Ya había dicho Quienes se unían Y ahora lo están Cambiando El día viernes hubo otra reunión Francisco Y televidentes Hubo una reunión Sobre este tema Ahí hubo donde hicieron El cambio Porque mire Estaban poniendo A Roma y Pandeyuca Juntos Pero resulta Que Roma y Pandeyuca La frontera De Roma y Pandeyuca Es aquí en la calle En la carrera segunda Ahí se podría dividir Roma y Pandeyuca Y quedaría Como alejada la cosa Pero Alameda Y Pandeyuca Que también tienen su frontera Podrían Ahí en la cesta Ahí cerquita En la cesta Ahí donde recibe Donde recibe Pandeyuca Ahí arribita En la cesta Con 26 Pandeyuca En la cesta Con 25 Van a haber dos bastones De mano Venga Pero una consulta Y en el tema de seguridad Porque el caso De la Yesquipi De esta grande Es una extensión de tierra Bastante considerable Ahí es donde las autoridades Tendrían que Entregarnos Ese respaldo Para los hinduseños Como lo van a manejar Sería importante Conocer Cómo van a manejar El tema de seguridad Para Quibdó No sé si De pronto ayer En ese consejo de seguridad Que realizaron Hayan tocado el tema O ya tengan su tema Listo Para el tema Seguridad Que es Súper 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 Importante Y cómo se van a cerrar Las vías Y con cuánto personal Contamos Y con cuánto personal Se cuenta para eso Para esos días Donde va a haber Fusión de dos barrios A raíz del tema Previsito Entonces Si sería importante Conocer en detalle Que va a pasar Vamos a hacer La primer pausa Y ya regresamos Con toda la información Más adelante Vamos a tratar De conectarnos Con todo lo que Ha podido suceder Sobre todo En el tema De los baudades Hablar con Rafael Bolaño Con los alcaldes Si Dios nos lo permite Porque muchas veces La gente A esta hora Tiene sus celulares Apagados Y sobre todo Los señores alcaldes Vamos a la pausa Álvaro Y ya volvemos Siempre hemos tenido La mirada puesta En lo que pasa afuera Todos tenemos Un deseo en común Conocer el mundo Ahora es el mundo Quien quiere conocernos Grupo Empresarial E10 Presenta Borde Balay Conjunto Inmobiliario Estamos orgullosos De lo que somos Y queremos compartirlo Borde Balay Es un proyecto Inmobiliario Que ofrece Apartamentos Oficinas Consultorios Y un hotel Creado en alianza Con una de las cadenas Hoteleras Más grandes del mundo Hotel Park Inn By Radisson Que cuenta Con más de 1,370 hoteles Alrededor del mundo Borde Balay Es un espacio Es un espacio Creado Para darle calidad De vida A la familia Chocoana Y para abrir Las puertas De nuestra tierra Y así Enamorar al mundo Entero Borde Balay Conjunto Inmobiliario Hotel Apartamentos Oficinas Y consultorios Comienza una nueva vida En el lugar Que soñaste Vive el progreso Del Choco Sector Puente Cabí Teléfono de contacto 310-891-8484 www.bordebalay.com Ortopédicos del Pacífico Ortopédicos del Pacífico Un grupo de médicos Con todo el conocimiento Y la especialización científica En el tratamiento De los huesos Articulaciones Tendones Ligamentos Y músculos Del cuerpo Julio César Kutenroikovic Médico Fisiatra Harold Oyo Surrutia Especialista En reemplazo articular De cadera Y de rodilla Roger Alead Madrid Ortopedista Inarcilo Arborea Hurtado Especialista En ortopedia De columna Contamos con las nuevas técnicas Quirúrgicas Y los procedimientos En servicios ortopédicos Más avanzados Que incluyen El uso de sustitutos De injertos óseos Y la fijación externa avanzada Así como el tratamiento De deformaciones E infecciones En los huesos Y columna vertebral Ruptura de ligamentos Juanetes Dolor de talón Luxación de rótula Terapia física Respiratoria Y todo lo relacionado Con el campo Ortopédicos del Pacífico Carrera cuarta Número 2912 Teléfono 320 672 9448 Dirán que qué billete Tan complicado Pero que me manden Por un giro Es un sufrimiento Ese punto de giros Estaba lejísimo A mí Que me manden Por super giros Hasta su plata Prefiere super giros El único que abre De lunes a domingo Hasta las 9 de la noche Y tiene una sucursal A la vuelta de la esquina En más de 4 mil puntos De chanza del país ¿Para qué giros Cuando hay super giros? Dirán que qué billete Tan complicado Pero que me manden Por un giro Es un sufrimiento Ese punto de giros Estaba lejísimo A mí Que me manden Por super giros Hasta su plata Prefiere super giros El único que abre De lunes a domingo Hasta las 9 de la noche Y tiene una sucursal A la vuelta de la esquina En más de 4 mil puntos